Los robots son una realidad y parte integral de nuestras vidas desde hace varios años. Estas máquinas están en nuestras industrias, en la producción de nuestros alimentos e incluso algunas ayudan a salvar vidas. Pero, ¿sabías que existen también robots diseñados para la guerra? Cuando escuchas la frase de robot asesino, posiblemente te imaginas algo como esto, ¿no? Bueno, la verdad es que estas máquinas existen y se ven un poquito más así. ¿Acaso los robots no venían a hacernos la vida más simple? ¿Cómo que ahora vienen a matarnos y ni siquiera se ven como Terminator? A ver, a ver, a ver. ¿A quién se le ocurrió todo esto? Los robots asesinos forman parte de una tendencia global. Países como Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Sur y China están trabajando en el desarrollo y la adquisición de máquinas que utilizan inteligencia artificial para detectar y elegir blancos. En pocos términos, estas máquinas están diseñadas para trabajar de manera totalmente autónoma. Esta nueva tendencia nos trae uno de los cuestionamientos éticos más importantes de los próximos años. ¿Podemos dejar cuestiones de vida o muerte a cargo de una máquina? Hoy en día sabemos que la inteligencia artificial no es tan inteligente como muchas veces nos imaginamos que podía ser. Muchas de estas máquinas inteligentes cometen un montón de errores y ni hablar de los sesgos de género y raza en los que incurren todo el tiempo. ¿Acaso hay algo que podamos hacer frente a esta tendencia? Claro que sí. Las comunidades científicas, activistas y periodistas de todo el mundo están hoy en día hablando acerca de lo peligroso que podría ser dejar que los estados y la industria continúen con esta tendencia armamentista. Desde el año 2020, TEDIC forma parte de la campaña internacional Stop Killer Robots. Esta campaña tiene como finalidad promover el desarrollo de tratados internacionales que prohíben el desarrollo de este tipo de armas. ¿Quieres saber más acerca de los robots asesinos y el impacto que pueden llegar a tener en nuestra sociedad? Visita nuestra página www.tedic.org y descarga el informe que desarrollamos a comienzos de año. ¡Gracias!